Y que escucha los gritos desde tu pueblo Que te pide que hagas de él un Chile nuevo Con la mujer, el hombre, joven y niño Haremos de nuestra tierra un paraíso Con mi fuerza, mi trabajo y tu razón Con mi alma, tu verdad y mi corazón Y que sabe que el pueblo está cansado De mentiras y de esquemas acabados No le interesa cual sea tu bandera Solo quiere que termine ya la guerra Porque quiere que se abracen con amor Porque piensa que habrá reconciliación Es el hombre, es el hombre del trabajo La esperanza y el amor Es el hombre, es el hombre que yo quiero Porque Vicky es como yo Vicky sabe que anda por ahí la envidia Y me dice que la volverá alegría Sabe que aún hay niños desamparados Pero juntos los haremos educados Porque tiene corazón de ganador Porque el pueblo lo ha llamado el triunfador Es el hombre, es el hombre del trabajo La esperanza y el amor Es el hombre, es el hombre que yo quiero Porque Vicky es como yo Vicky es el pescador, el indio y el pobre Campesinos y el trabajador del pobre Si no es el damitro que toma siempre Dile que con él está toda la gente Porque sabes que no se candidatió Porque sabes que su pueblo los pidió Es el hombre, es el hombre que mi pueblo Le ha entregado el corazón Es el hombre, es el hombre que yo quiero Porque Vicky es como yo